Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Música 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 Nosotros no somos un hombre ¿No es cierto? Es que no es cierto Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!